Bueno, pues aquí principalmente los músicos, pues poco a poco me han agarrado confianza en mi trabajo, les ha gustado. Creo que aclarar que de primero pues si me sentía un poco medio mal, se puede decir así, porque pues yo empecé a trabajar y pues no me quedaba como yo quería pues también el trabajo por falta de experiencia, ¿verdad? Pero en base en eso, poco a poco me fui, pues se puede decir superando un poquito más en el trabajo, ¿verdad? Y fue como ya los músicos de aquí, casi la mayoría me conocen, o más bien dicho la mayoría de los músicos y pues aquí vienen conmigo a mandarme a hacer trabajos. Pues más que nada, eso depende pues del sonido, más que nada les gusta mucho a los músicos, ¿verdad? Depende mucho en el sonido, por eso es que vienen conmigo, porque me dicen, no, pues que fuimos a tal parte y conseguimos un instrumento y no nos gustó por el sonido y venimos contigo y pues me recuerdan pues a mi papá, luego me dicen que él los hacía pues muy buenos y que pues quieren pues que yo también se los haga así como él lo hacía. Pero en base de eso sí, lo que más les gusta es el sonido de los instrumentos, no mucho por lo bonito ni eso, ¿verdad? Más que nada por el sonido. Este es, o va a ser el cajón para un arpa y aquí está la forma como se empieza primero, la elaboración del arpa. Para doblar la parte del cabón. Ya lo después de esto, de lo que está esto así, este, tiene que tener uno listo lo que es la cabeza, la parte esta, para pegar aquí, y luego después el banco. Y ya de allí, sigue uno con la tapa. Y así poco a poco es como se va elaborando el arpa. Y ya de allí, sigue uno con arpa. Y ya de allí, sigue uno con el arpa. ¡Gracias! 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 La mariachi y la arpa no es lo mismo, aquí tiene diferencia la música, que la queramos hacer nosotros a las cosas como, porque su mariachi tiene su modo y nosotros tenemos el de nosotros, nosotros tocamos la música al estilo como nosotros, a veces lo aprende uno, y aquí es nomás de tener ganas de enseñarte a tocar y que no te dé vergüenza porque aquí hay mucha juventud que sí quiere, sí quiere enseñarse a tocar en una arpa, pero ¿sabes qué es lo que sé Raúl? Que les da vergüenza, que porque es una música antigua, que es una música y no es cierto, dicen, no, es una música antigua, a mí me da vergüenza tocar en una arpa, yo quiero tocar en un mariachi, y les da vergüenza y por eso mejor no aprenden en la arpa, mejor dicen, vamos a tocar en otra cosa menos en la arpa, y eso es lo que sé, que te gusta el grupo de arpa, que te gusta tamborear y si no voy a rimar, así te me dejan tamborear, pero porque te gusta, si no te gusta ni te arrimes, ¿para qué? Hasta de ti mismo te ríes, esa es la realidad Ay, voy a saludar al pueblo con mi sombrero en la mano Ay, mi padre es Antonio Cuevas, le dicen el michoacano Ay, si mi padre se muriera, se los digo con razón Ay, se acabará un balonero, ese viejito tan cuero, pero aquí tienen otro cabrón Ay, sí, no, 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 ni, coño Ay, si mi padre se muriera, seham fascinERO, si mi padre se oraban, si mi madre se sumi, ¿verdad? Música 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 Música